Es un honor haber estado en este programa de pavimentación a cabeceras municipales en la montaña. Muchas gracias por habernos dado esta encomienda, presidente. Es un honor. Bien, vamos a explicar cuáles son los resultados del programa que usted nos indicó realizar y que ya ahorita ya es una realidad. ¿Podríamos poner la siguiente diapositiva? Bien, el objetivo está en mejorar la conectividad de la montaña de Guerrero a través de la pavimentación de caminos rurales y alimentadores para facilitar a sus habitantes el intercambio de bienes y servicios y acercarles los servicios de educación y salud. El presupuesto autorizado hacia 2022 es de 1.084.5 millones de pesos, con una primera administración que se dio por el 30%, que son 325.4 millones de pesos, y el día de ayer se dio la segunda administración por 324 millones de pesos. La meta es poder beneficiar a 23 municipios en la construcción de 66 caminos, que totalizan 221.3 kilómetros, para beneficiar a un poco más de 480 mil personas de la montaña de Guerrero. En la siguiente lámina, esta es la situación sin los caminos, en donde podemos ver de color rojo las carreteras federales, que son los ejes interestatales que conectan la montaña, y los azules, que son las carreteras alimentadores. En la siguiente lámina, en rosa están los caminos que estamos haciendo de mano de obra, cuyo objetivo es interconectar a la región de la montaña, y muchos de estos están conectados a los ejes interestatales, tanto alimentadores como federales, de tal forma que tengan una conectividad completa desde la costa hacia la montaña. Así como interconectar a los estados colindantes de Oaxaca a Puebla con esta región, y acceder a los servicios, por supuesto, de salud y educación. ¿Qué avances tenemos a la fecha, presidente? Es ya el 100% de los caminos, es decir, los 66 ya iniciaron su construcción. Algunos de ellos requirieron de trabajos iniciales que los presidentes municipales realizaron con su presupuesto propio para adecuar el ancho de corona del camino y generar una estabilidad en las terracerías para poder poner ya las losas de concreto posteriormente. Ahorita están trabajando 429 cuadrillas, que los componen de 6.107 hombres y 588 mujeres. Ahorita estamos dando 6.695 empleos. A la fecha tenemos un avance del 10.3% y un avance financiero del 30%, sin contar la segunda administración. Tendremos que avanzar 33.1 kilómetros al mes durante el periodo de julio a diciembre para poder cumplir la meta y de acuerdo a los ritmos que tenemos sí podremos alcanzarlos. La mejor estimación que tenemos en Oaxaca es construir de 0.9 a 1 kilómetro y con algunos cambios que vamos a hacer al programa de su administración lo vamos a poder lograr. En la siguiente, justamente estas acciones y estrategias que vamos a hacer para poder cumplir con la meta es simplificar los procesos administrativos que hemos venido platicando con el gobierno del Estado de tal forma que los presidentes municipales y los comités de obra se concentren en lo importante que es construir el camino. El siguiente es una asesoría y apoyo en la comprobación de gastos de tal forma que se minimice el tiempo de los procesos administrativos, atender oportunamente las problemáticas sociales, que lo está haciendo muy bien el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a cargo del maestro Adelfo, y programar las administraciones conforme a los requerimientos de obra. En la siguiente lámina, además estamos haciendo acciones y estrategias para cumplir la meta, estas técnicas es uno, establecer nuevos frentes de trabajo una vez que ya solucionamos los temas administrativos, incrementamos la supervisión en sitio, las veces que sean necesarias, estamos yendo dos veces por camino, es suficiente para hacer una supervisión técnica, pero haremos las veces que sean necesarias. Adicionalmente tenemos apoyo logístico para el suministro de materiales y la Secretaría, así como también el gobierno del Estado, les damos la asesoría permanente a todos los comités de mano de obra. Con esto, presidente, aseguraríamos tener los 221 kilómetros hacia finales de diciembre de este año. Esto sería cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.